espero que sea súper bien y suscríbete a mi canal, ahí ya estoy jugando Free Fire y bueno, Fernando me lo descargó, entonces bueno, vamos a comenzar y ahora aquí estoy yo hay todos unos corajonditos me miro bonito, ¿verdad? pero bueno, aquí estoy jugando este es para disparar, este es para escotarse y este es para espérmelo y este es para pegar, pegar y pegar y bueno, vamos a comenzar la partida a ver dónde tenemos que caer ¿esperar a jugadores? o sea, ¿cuap? bueno, ahorita vamos a esperar un lugar donde cae agentes de la policía nacional civil y fiscales del ministerio público llegaron a la 23 calle A en la residencia marcada con el numeral 36-11 de la zona 5 capitalita lugar en el que hicieron efectiva la captura de una barca los aprehendidos fueron identificados como Ricardo Polanco Hernández de 40 años de edad y Yesenia Magalí Aragón García de Polán de 41 años quienes presuntamente son los segundos al mando de una estructura de ladrones quienes se dedican a sustraer pertenencias de valor de vehículos aparcados en las calles bueno, vamos a, o sea, estoy un poco nerviosa porque no he jugado Free Fire en unos 20, en unos, en un, hace, en un año en 2018, no sé, lo conocí bueno, vamos a encontrar, uh, armas vamos a agarrar de todo lo tenemos esto para equiparnos eh, vamos a coger esto una de estas perfecto un casco ya estoy preparadísimo pero creo que me están pero necesito armas ok eso es lo que necesito un botiquín perfecto perfecto no, 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 no no, no ven, vamos a matarlo no yo no tengo así lo ha manifestado personal de Proviar vení se han cubierto un total de 101 emergencias entre ellas han resultado coordinaciones socialistas y coordinaciones para descargar las vías de 20 derrotas no, me mataron las diferentes rutas 15 desprendimientos en la roca 45 salidas de árboles en las diferentes carreteras del país 4 socaamientos que ya han sido coordinados ¿qué hice? cancelar 7 vallas caídas que también se ha coordinado la el recorrido de estas vallas pero durante la temporada de lluvias aumenta este tipo de emergencias primero las condiciones del terreno son bastante húmedas bueno, cuando termine la partida les digo y bueno terminó la partida ahorita vamos a esperar nuestro turno que nos falta muy poco y bueno vamos a comenzar tengo que practicar un poco un pronóstico la presión atmosférica ha incrementado favoreciendo el viento del norte lo cual predominará en la mayor parte del día el día de hoy jueves esperamos el paso y acercamiento de una onda del este que puede favorecer y bueno bueno vamos a tirarnos en un lugar donde vamos a ver donde podremos no se el día de hoy jueves hacia el viernes y el fin de semana pues estaríamos con algunas lluvias dispersas especialmente en horas de la tarde en las partes altas del país se podría presentar caída de granizo y tormentas eléctricas tenemos que tener precaución porque siempre tenemos condiciones favorables para que se presente actividad eléctrica fuerte especialmente en partes altas no se descarta que en algunos lugares incluso podamos pues vamos a tratar de refugiarnos bueno listo bueno acá fue donde quiero agarrar esto pero bueno vamos a buscar gente bueno ya si que para eso hay que disparar pero miren allá hay uno allá cayó uno recordemos que aunque la lluvia disminuya podemos tener la presencia de la jares en horas de la tarde y noche y a las personas bajo la criminal eléctrica tener mucha precaución y no tratar de pasar el agua bajo árboles ya que la altura de estos árboles pues muchas veces es la que amplia en la calle vamos ahora con información de carácter internacional y recuerde que desde hace meses atrás se llevaba a la pista cercana del desarrollo del juicio que se llevaba en contra de Joaquín no tengo balas corre corre hay no porque Joaquín el Chapo Guzmán ha pedido que su fortuna sea repartida entre los pueblos originarios de México la petición fue anunciada por su abogado a través de una rueda de prensa ofrecida a medios locales la defensa del ex narcotraficante asegura que Estados Unidos pretende quedarse con el dinero del Chapo y por lo tanto ex líder del cartel de Sinaloa manifestó telefónicamente a su familia que su riqueza debe regresar a su país natal según la fiscalía estadounidense Guzmán generó 12.600 millones pero ahí hay uno ahí hay uno ya lo vi ya lo vi sin embargo se desconoce el dato real de la fortuna del Capo condenado a caber pero pero ahí hay uno si lo maté perfecto lo maté pero me está matando me tengo que proteger ¿dónde está? es que me está matando no, 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 no jugos ya me encanta porque se siente el sabor a frutos jugos ya que le mueve de preciosos sabores él me gusta el de mango, la de la horchada y fresa a mí en el mor en leche pide limón y a mi papá el de jamaita y grasa yo le comiendo el jugo ya es el que más se vende yo a mis hijos le doy el jugo ya porque tiene vitaminas rinde 2 litros y por el azúcar ni me preocupo con el jugo ya tú no necesito echar el azúcar jugos ya viene fortificado con 5 vitaminas la vitamina A contribuye al mantenimiento de la visión la vitamina B contribuye al mantenimiento intelectual y tiene vitamina C B3 y B9 me mató por la fundación pediátrica guatemalteca o sea me mató pero no importa ahorita le digo conocer a la segunda bueno ya comenzó la partida salir salir quiero ir allá quiero ir allá quiero ir allá si quiero ir allá o sea o sea me entiendo cuando quiero ir allá quiero ir a ver ahora tengo que ir bueno vamos a ver espere entrar bueno no sé conocer manejar 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 bueno ahí está gritando esperas y ahorrando tiempo para compartir más tiempo de calidad con nuestros seres queridos hacerlo fácil hacerlo en línea la forma más fácil y rápida de realizar tus gestiones y consultas digo cuando sacas tu semáforo y todos creen que les vas a tomar una foto pero realmente estás pagando tu factura hacerlo fácil hacerlo en línea la forma más fácil y rápida de realizar tus retantes pantos y consultas hacerlo fácil hacerlo en tigo punto com punto gt y presentó el juego se prepara apunta la mirada toma la botella mi hebs destapa y gol que olazo que puedes anotar al destapar vean se maneja súper bien bueno perfecto ya saca la gasolina así que no hay que estar haciendo vueltas bueno voy a ir donde quería ir pero no podía ir porque no calcule bien mi bajada pero bueno pero bueno pero bueno ay no tengo conexión bueno hasta acá será tuve si le gustó denle un like suscríbanse y esto fue un video adiós los quiero adiós adiós